Bienvenidos al Boletín Informativo La Ciencia es Noticia, en el que repasaremos la actualidad científica e investigadora del último mes. Alimentación, formación, medioambiente y salud son los protagonistas más destacados. El consumo de pescado propicia una menor concentración de glucosa y la reducción del riesgo de diabetes. Así lo revela una investigación que analiza el patrón de alimentación de la población adulta española con alto riesgo cardiovascular. El estudio también alerta del alto consumo de embutido, muy vinculado al incremento de peso. La ingesta de pescado disminuye el riesgo de diabetes. Esta es la principal conclusión de un estudio realizado por la Universidad de Valencia en el que se ha analizado el patrón dietético de la población adulta española con alto riesgo cardiovascular. El consumo de pescado en general se ha asociado con beneficios sobre el riesgo cardiovascular. ¿Qué diferencias hay entre el consumo de pescado blanco y azul? La mayor diferencia reside en que el contenido de omega 3 en los pescados azules es superior. Asimismo, la investigación revela que en los países mediterráneos ha aumentado el consumo de grasas saturadas, procedentes sobre todo de carnes rojas y bollería industrial. El consumo de grasa trans y grasa saturada, al igual que se han visto en otros estudios, sí que se asocian con factores de riesgo cardiovascular, es decir, con mayor presión arterial, con un aumento del colesterol y en este caso en concreto con un aumento del peso. A pesar de tratarse de un estudio transversal que no determina una relación causal, son varios los trabajos que coinciden en que el consumo de pescado, tanto el blanco como en mayor grado el azul, se asocia con un menor riesgo de diabetes tipo 2. Los resultados de un estudio reciente de la Universidad de Santiago de Compostela sobre huevos de chorlitejo patinegro han mostrado que un lustro después de producirse la marea negra del Prestige se dio un aumento inesperado de los niveles de hidrocarburos en la costa atlántica de Galicia. Los resultados de un estudio reciente de la Universidad de Santiago de Compostela sobre huevos de chorlitejo patinegro han mostrado que un lustro después de producirse la marea negra del Prestige se dio un aumento inesperado de los niveles de hidrocarburos. carburos en la costa atlántica de Galicia. El método consistió en la monitorización de la población de Cholitejo Patinegro, concretamente la recogida de huevos sistemática hecha en las playas de cría de esta especie y en una localidad portuguesa entre 2004 y 2007. La monitorización permitió evidenciar un incremento sustancial de los niveles de patch en el 2007 y lo hemos asociado como hipótesis más plausible a la ola de incendios forestales que acontecieron en la costa de Galicia, en los bosques atlánticos costeros, durante el verano de 2006. Según el estudio, los niveles de hidrocarburos policíclicos son una fuente de toxicidad elevada para animales y también para el hombre. En las aves reproductoras, niveles altos de hidrocarburos policíclicos pueden provocar problemas teratogénicos, de muerte del embrión en los huevos, de disminución en la tasa de fertilidad, de disminución en el espesor de la cáscara. El Cholitejo Patinegro es la única ave limícola que nidifica y cría en la costa atlántica del norte de España, concretamente en la gallega. Esta especie, que muestra síntomas de declive en varias zonas de España y Europa, se considera de conservación prioritaria en la Unión Europea. Y seguimos con temas referidos a la contaminación y también a la salud. Investigadores del Centro Andaluz para el Medio Ambiente y la Universidad de Granada han reconstruido las tendencias en la columna de ozono que se levanta sobre la península ibérica, desde 1979 a 2008. La polución por ozono ambiental contribuyó a recuperar los valores normales de ozono sobre la península ibérica, según constata un estudio llevado a cabo por investigadores del Centro Andaluz para el Medio Ambiente y la Universidad de Granada, en el que se han reconstruido las tendencias registradas entre 1979 y 2008. La recuperación de ozono se basa principalmente en el Protocolo de Montreal, que prohibió la emisión de los compuestos de destrucción de ozono, los CFC, y por ello, a partir de mediados de la década de los 90, hemos medido una recuperación importante en los valores de ozono. Los resultados destacan la influencia que tuvo la prohibición de aerosoles y gases de origen fluorocarbonado en el cambio de los valores de ozono, lo que repercute en la salud humana. La capa de ozono, la principal misión que tiene es protegernos de la radiación ultravioleta, que, como todos sabemos, es bastante perjudicial para distintos aspectos de la salud humana, como pueden ser distintos tipos de cáncer de piel o problemas en la vista. En este proyecto de investigación han participado científicos de España, Grecia y Estados Unidos, incluidos técnicos de la NASA. La crisis laboral ha afectado menos a españoles y europeos de la Europa de los 15 que al resto de extranjeros. Esta es una de las conclusiones de un nuevo estudio que demuestra que los españoles con estudios universitarios disfrutan de niveles de ocupación más elevados que los extranjeros con la misma formación. Los universitarios tienen más dificultades para trabajar en España si son extranjeros. Esta es la principal conclusión que se deriva de un estudio elaborado por investigadores de la UNED, del que también se desprende que la crisis laboral ha afectado menos a españoles y europeos procedentes de los países que formaban la Europa a 15. En lo que nos fijamos es cuál es el impacto que tiene la crisis económica o el cambio del contexto económico sobre el empleo de los trabajadores, distinguiendo entre los extranjeros y los españoles. Una de las principales conclusiones es que la crisis ha afectado mucho más a los extranjeros de fuera de la Unión Europea de los 15. La Unión Europea de los 15 son los países que formaban parte de la Unión Europea hasta el año 2004. Ese grupo tiene unas pautas muy parecidas a los españoles y ha afectado mucho más a los extranjeros de fuera de la UE 15. Asimismo, el estudio muestra que los hombres han sufrido en mayor medida los efectos de la crisis laboral y que los extranjeros con estudios primarios o inferiores trabajaron más que los españoles con la misma formación los años previos al declive económico. Las mujeres también tienen una tasa de actividad más baja que la de los hombres, entonces la saturación de los mercados típicos de la mujer no se llegaron a saturar tanto como el de los hombres, que incluso la tasa de empleo de los extranjeros en el año 2007 ya empieza a dar signos de saturación. La investigación ha considerado al sector poblacional de entre 16 y 49 años, con la exclusión de quienes están estudiando y distinguiendo a los españoles nacidos en España, en el extranjero y con doble nacionalidad. El rover Curiosity de la NASA despegó a finales de noviembre desde Cabo Cañaveral rumbo a Marte. El vehículo incorpora dos instrumentos con tecnología española. La estación de monitorización bioambiental REMS y una antena de alta ganancia para enviar datos a la Tierra. El objetivo científico de la misión es evaluar la habitabilidad de una región de Marte y conocer su potencial como hábitat para la vida pasada o presente. Tras un viaje de 570 millones de kilómetros, está previsto que el rover llegue a su destino en agosto de 2012. Los responsables de la misión han elegido como punto de aterrizaje el cráter Gale, de unos 100 kilómetros de diámetro y un montículo central de 5 kilómetros de altura. Se cree que en este terreno se podrá leer gran parte de la historia geológica de Marte, además de presentar huellas que sugieren que pudo haber sido un lago. Y hasta aquí nuestro repaso a la autoridad científica. Os emplazamos ya para el próximo año. Como despedida os dejamos con este vídeo con los trabajos galardonados por los premios de fotografía FOTCiencia. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!